Hola, en este vídeo nosotros les enseñaremos cómo medir correctamente la corriente de arranque en un coche y vamos a hacerlo con ayuda de una pinza amperimétrica. Un detalle importante, para poder medir la corriente de arranque nuestra pinza debe tener el modo de medición Inrush. En este modo, frecuencia de muestreo de valores de corriente es más alta y permite detectar el valor máximo con mayor precisión. Modo Inrush está disponible en varios modelos de pinzas, pero por lo general permite medir únicamente la corriente de arranque alterna. Para medir la corriente continua, aparentemente podríamos usar el modo Min-Max, pero en este caso debemos tener en cuenta algunos detalles. Revisaremos ambos casos con ayuda de pinza Fluke 319. Ajustamos el rango de mediciones hasta 600 amperios. Seleccionamos la función de medición de corriente continua, presionamos el botón Inrush y agarramos uno de los cables de la batería. Encendemos el coche. Como podemos ver, el valor de corriente de arranque asciende prácticamente a los 435 amperios. Para un motor diésel esto es más que suficiente. Y ahora veremos qué va a pasar si en vez del modo Inrush vamos a usar el modo Min-Max. Presionamos el botón Min-Max, agarramos uno de los cables y encendemos el auto. El resultado que tenemos en la pantalla difiere esencialmente del resultado anterior. Este valor de corriente no nos permitiría encender el coche, sobre todo en invierno. Para poder encender un motor diésel, la corriente de arranque debe superar los 300 amperios y en el caso de un motor de gasolina, 255 amperios. Este pequeño ejemplo nos demuestra que para medir la corriente de arranque en un coche siempre se debe usar la herramienta adecuada. Gracias por su atención. Suscríbanse a nuestro canal y dejen sus comentarios. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.